Construcción. Trabajamos a diario para que nuestros clientes tengan éxito en sus negocios, ofreciendo soluciones completas y productos de calidad mundial. Por lo mismo, nuestra área de construcción cuenta con el estoc adecuado para el desarrollo del proceso constructivo. Refuerzo de hormigón, tabiquería, cubiertas y revestimientos, naves industriales, portacables y accesorios son los elementos necesarios para la evolución y concreción de la obra. Somos especialistas en soluciones para el rubro de la construcción. Prodalam. Lídera la distribución de soluciones para la agroindustria, construcción y aceros en el mercado chileno.